En esta era de la transformación, la tecnología está facilitando nuestra vida todos los días, transformando procesos en las empresas y ayudando a construir un mejor mundo de negocios. ¿Cómo puede ayudarte la automatización de la auditoría a acelerar la transformación? Ahora más que nunca, es indispensable que las organizaciones adopten un enfoque en donde se le dé prioridad a lo digital. EY Smart Automation utiliza tecnología vanguardista para apoyar de manera digital el modelo de entrega de auditorías a través de la centralización, estandarización y automatización. Al automatizar los procedimientos y procesos de auditoría que se realizaban manualmente, se mejora la experiencia para las compañías auditadas por EY. Y así, nuestros profesionales pueden enfocarse en las áreas que requieren mayor enfoque. Al estar integrado a EY Canvas, la primera plataforma de auditoría en línea globalmente conectada, el EY Canvas Automation Hub contiene aplicaciones de EY creadas con tecnología vanguardista, dando lugar a una automatización a escala, mejorando la consistencia y calidad, a través de papeles de trabajo de auditoría y procedimientos estandarizados, mejorando la administración de proyectos con actualizaciones en tiempo real. Ahora es momento de conocer los beneficios de la tecnología avanzada aplicados a la auditoría, mejorando la efectividad, impulsando la calidad y brindando nuevas perspectivas para las partes interesadas con las que EY trabaja. Gracias por ver el video.